Hola a todos y bienvenidos, soy Canario0896 y en el día de hoy os traigo la continuación de la campaña personalizada de la caída del rey Eglis, el último capítulo del año. Sí, así está, así estamos. Así que sin más, vamos a darle cubierto de gloria. El día siguiente, cerca de los archipiados de la isla Thedamore, rodados por los rebautizados guardianes madítimos del almirante Prasmur, Illidan, el príncipe Gaelta, Silvanas y el resto de sus tropas se preparan para dar casa al rey de los malditos. La partida está reunida... Los hídridos, nuestras tropas están listas, pero los guardados de Red Lich han reforzado nuestro bloqueo de barcos de guerra alrededor de Thedamore. No hay forma de poder igualar su potencia de fuego. ¡Maldición! Teníamos que haberlo planeado antes. Debemos buscar una forma de... ¿Qué? 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 Kael, los híbridos. Perdón mis retrasos. Tal y como temíamos los guardias de Thedamore han puesto varios acabazados alrededor de los archipiados de la isla. Yo, este... Lo sabemos, Aina, de eso estábamos hablando ahora. Sé que tuvimos muchas cartas con todo tu corazón, pero ese maricón está amenazando vuestro antiguo hogar y el resto de nuestro mundo. Ya sabéis cómo acabará esto, pero tendremos que buscar una manera de acabar con esos barcos antes de poder entrar en la ciudad. En una isla cercana hay un astillero goblin que podría proporcionarte naves de combate. Con ellas podrías romper el bloqueo que rodea Teramor. Pero, por favor, perdona a mis hombres si puedes. Aunque mi padre intentara usarlos contra vosotros, quiero que sepas que soy la única familia verdadera que me quedará cuando todo esto haya terminado. Por favor, hazlo. Por mi. No te preocupes, pequeño mana. Os doy mi palabra. Va a ser mejor que vayáis a vuestros puestos. ¡La oda del juicio final se acerca! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Nuestras tropas están listas, mi lord! Solo esperamos vuestras órdenes. ¡Esa oda o nunca! ¡Escargaos de ellos, Kael! ¡Nos vemos en Teramor! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Igual que en la campaña de rezar. ¿Qué pasa? ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Vamos a guardar por si acaso que sea. Vale, tenemos que... Madre de la muerte. Aseguda el astillero humano. Artha mandó de la medida de Tempranmun reconstruir una nueva fortaleza en Isla Teamor. Jaén ha encontrado un astillo humano abandonado que puede construir agosados y fragatas humanos. Estos barcos te ayudan a acabar con la flota del azote que vigila la isla y alcanzar los mudos de la ciudad. Alguien está. Un momento porfa. Vale, vale. He de para comprobar que todo estaba yendo bien. Tiii-ti-ti. Vamos a construir aquí. Abre el botón PA. Debes destruir la base de los muertos vivientes para asegurar el astillo humano. Ah, y no puedo manejar mi ser bueno, parece. Deberíamos movernos en breve. Que jodios, cabrón. Ah, no es lo que hay. Tenemos tanto humano, naga y elfo. Vamos a quedarnos aquí. ¿Se necesita viatura? A ver, para irme agachando, ¿qué estrategia hago? Es verdad, la de siempre la verdad. ¿Para qué mentir? ¿Qué pasa? La gente debe ser venga. Voy a construir uno aquí. ¿Otra cosa? La batalla espera. Los vientos me guían. Sí, mi señor. Claro. Nos vayamos al caso. Tienes prisa. El tiempo es malo. ¿Sí, amigo mío? ¿Qué pasa? Haré todo lo posible. Aquí están los goles. Así que vamos a ir a goles. Full goles. Y me lo pienso. A ver. Lo levanto en un sacerdote. Los ejercitos. Vamos aquí. Dos más de las veces dos. ¿Qué piensas? Luego, ¿qué más? Yo tenemos esto. Yo tenemos... Esto no. Esto sí, esto sí. ¿La herrería la tenemos? No. Algo que hacer. Toma. Ponte serlo. ¿Más trabajo? El observatorio arcano. Un medio. Edificio terminado. ¿Cuál es el plan? El tiempo es que sea. ¿Cuál es el plan? El tiempo es que sea mortal. Tiempo es que sea. No, no, no. Así no. Déjame a mí. Sí, sí. Ya estoy en ello. Hace un par de casas por aquí, para tanquear, si bien por aquí a lo mejor no, pero por si caso. Vale, está chetado, está mejorado, pues vamos a tomarnos nuestro tiempo y paciencia. Vamos a ir mejorando a los magos, no sé si le da falta, la verdad. Y de menos los naga también por si acaso. ¿Qué mites son estos? Los guardias real naga. La guardia real. La edificio terminado. Dos más tres veces doce, ¿qué quieres? A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. Vale, aquí está. Los golem de asedio. La élite. La edificio terminado. ¿Qué pasa? Venga, arriba. El Face no pierde vida, me gusta. Sí, mira. ¿Qué está eso? Entonces allá voy. Después de los magos, esto está por aquí. Esto por aquí. Otro. Otro. Tidí, tidi, 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 ti, tidi. A ver, ¿qué hay aquí? burlos una roba poleador deberíamos movernos en breve así se hará edificio terminado estupendo te apetece un cóctel qué pasa es un placer de pollo investigación finalizada muy bien te va a encantar mi nueva nadie juega conmigo vamos a la tranquil estoy nerviosillo estupendo estoy nada haré todo lo posible muy bien una cajita es todo este a no funciona haremos nuestra voluntad qué pasa tanque tanquea esto es demasiado puestos como este que contienen muchos de los tesoros de lord aéron buscadlos y los quedaremos con los artefactos que contengan los humanos cultidas guardaron sus artefactos más sagrados de lord aéron cajas mágicas cuando la ciudad cayó en ruina durante la invasión de la legión localice sus cámaras de magia y este con todos los artefactos poderosos que contengan no hay nada vamos a hacerlo torre de observación por aquí otra torre de observación por aquí esto por aquí por aquí por si acaso ya podemos hacer los golem de asedio que yo recuerde necesitan esto y esto deberíamos movernos en breve póngase aquí más madera porfa y eso de buscar otra mina todo el vigilo de los elfos sanguinarios que si una vez una guana torre porque tiene daño y armadura reforzada así que si vienen yo decía a lo mejor no nos atacan pero si es lo que estaba pensando a ver voy a matar el fenito el fenito ehhh ehhh investigación te va a encantar mi nueva receta ¿cuál es el plan? lo tengo que inventar el paso apagante el invicio terminado joder llama guarda de apocalipsis si a él a ver que está a ver que está vamos a irme a dar de los goles que es lo importante yo creo que con tres basta da es un placer lo que creo yo por lo menos ya ve aquí quiere ser explotada o no me metas prisa actualización completada la batalla espera esto aquí dos más tres veces doce que quieres? ya la mina ya la mina tengo de todo estoy listo que hay por aquí por este otro lado de la isla? un muslo señor de la guerra mi gente debe ser vengada haré todo lo posible no, 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 no no, no, no veas tú ve tú porque voy a usar su dinero Voy a convertirlo en ti teto. ¡Corre! Te va a encantar mi nueva receta. Voy a mezclarlo. Lo agito enseguida. Voy a mezclarlo. Ahí lo tienes. Ah, solo este nivel 5. Percibo algo escurridito. ¿Te apetece un cóctel? No me metas prisa. Voy a mezclarlo. Toma. 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 Toma eso. Y eso. Lo agito enseguida. Voy a mezclarlo. Lo agito enseguida. Voy a mezclarlo. Lo agito enseguida. Esto no debe funcionar con los goles. No funciona. Venga. Para adelante. Espero. Campeón. ¿Qué te sirvo? A lo mejor manos al suicidio. ¿Necesitas ayuda? Y no me va a temprar la mano. Joder. Mis poderes están listos. Por mi encantado. Date prisa, humano. Si esto es por mi caso. Si, ¿entendrán de la superficie? BING. Bien. Lo Virtual Team Como parede de queda. Simplemente pasada. La batalla es fecha. La batalla es fecha. Se me ocurre algo. Joder, joder como han pillado, como han pillado. Como han pillado. Y murieron todos. Y no me duele nada más. Tengo de todo. Estoy listo. Golech de asedio. Me pillo los nags también de suicidio. No me tiembla la mano, ¿sabes? No me tiembla. Deberíamos movernos en breve. No. No siento que me esté temblando. Pero tengo muy poco oro. No sé si tengo que acompañar a los goles con los dedos. Convénceme. Por esto me daría bastardo. Por las marías y las ultramarías. No. 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 sino que no tiene la causa. No, no. No todo lo les gusta. No, no. 이거 no maten. No, no. No vale lo que suena que es. Está lleno, está a base. Otros tres joder detrás. ¿Que te ha comentado o que? Joder. ¿Puedo espamear esto? Ahora me estoy dando cuenta que estoy espameando esto y como si nada. Voy a hacerlo por mi casa. Aquí hay dragona. ¿Qué pasa? ¡No veo algo que hacer! Percibo algo escurridizo. ¡Puedo ver mi acción! ¡No veo algo que hacer! Percibo algo escurridizo. Estoy nerviosillo. La gente debe ser vengada. Muy bien, para este. No me metas prisa. Voy a mezclarlo. ¿Por qué este? ¿Por qué este no ataca a Edio? Creo recordar. Ahora sí, ataca a Edio porque es una piedra. Psss, prácticamente podemos pensar. ¡Espera, Belmeración! ¡Muy bien! ¿Quién quiere? ¡Espera, Belmeración! ¿Qué pasa? ¡Dame algo que hacer! Muy bien, equipo. ¿Eh? ¡Avancen! ¡Dame algo que hacer! En fila, firme. Mi gente debe ser vengada. ¿Eh? Incluso para mí son pocos, la verdad. Es que me da para uno. Y otro. Y ya me seguiría en el límite de población. No quiero eso. ¡Espera, Belmeración! Pero vamos a guardar por si acaso. Gracias por las unidades o pasa algo indebido. Yo estoy nerviosillo. Así se hará. No. Por la imperatriz. ¡Ay, lo que es eso! Ojo. Matamos al... Hoy a la muerte. Voy a mezclarlo. Ahí lo tienes. ¡Muera, amigo, Belmero! ¡Avanti! 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 Ante! Ac participants dicen que, ¡Avanti! Deberíamos moverlo siempre. Todo un poquito gratis. Ahí, ahí, limpieza. Más alimentares, Haina. Más curitas, alquimistas. Y el problema de dar los adetes, obviamente, pero con el Fenix y Haina. Podemos. ¡Ay, no! Ponte por aquí, anda. Podría. Fulborch es necesario. Sácame Fulborch. Deberíamos moverlo siempre. Este en el riocillo es un placer. Por suerte, para este tipo de cosas, existe esto. Y hay un problema herido. Joder, estamos despejando. No me esperaba nada de esto. No me metes un friso. Y mira, pobre Nubadá. Como cucadacha. Lo van a matar. Joder, lo mataron como una cucadacha. Pobre. Espíritu. Este. Estó una riocillo. Estorаю. Estorio. Este. Este. El gole bien. Este. Ahí. Venga. Más. Escurridito. Ahí, ahí, está todo juntito. Venga, paredita. ¡Venga, paredita! ¡Venga, paredita! ¡Qué es eso! ¡No me lo matan! ¡Míralo esto! ¡Vadiga! ¡Dame algo que hacer! ¡Oh, estoy perdiendo gole! ¡Adelante gole! ¡Espera a verme la acción! ¿Qué pasa? Es un placer. Estupendo. Deberíamos movernos en breve. ¡Pues no goles! ¡Billante! ¿Qué pasa? ¡No me metas prisa! ¡Pues no goles! ¡Madre mía, macho! ¡Son lo mejorcito que hay! ¡No me he sentido tan cómodo con una unidad! ¡En sí! ¡Muy tiempo! ¡Las marcasas voladoras son nuestras! ¡Ahora! ¡A los niveles superiores, guerreros! ¡Un taller! ¡Eres un taller! ¡Me necesito un taller! ¡¿Qué es eso?! ¡Un vídeo! ¡Mi gente debe ser vengala! ¡Percibo algo escurridizo! ¡Mmm! ¡Mmm! Aquí solo pueden ir los naga. No tengo nada para... ...para que sobrepase esto por aquí. A ver, una cosa. A ver, supongo que habría que llegar... ...por... ...barco por aquí. Es la M, ¿no? Pues... ...hay una base de los elfitos... ...bueno, una base... ...no. Hay un puestito. Viste lo rápido que se leen, ¿eh? El cooldown. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. La mina se ha roto. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Aquí hay un montón de nolks. ¡El edificio terminó! Un poquito a mí. Por eso... ...terra, Madine, con un rifle automático... ...puedo conseguir la actualización de un rifle largo. No me digas que puedo hacer... ...los terra... ...del Starcraft. Me vuelvo loco. No, 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 no. Así no. Déjame a mí. Entonces para allá. ¿Quieres que haga qué? ¿Sí, Milo? Entonces allá voy. Aquí se hacen los Terran. Encima... ...cuestan dos de población, ¿no? Eso... ...menos que los... ...elmenación. ¡Fuera de mi camino! ¡Venga! ...el acudazado... ...más... ...joder, más goles. Estoy nerviosillo. Estoy nerviosillo. Full acudazado. Lo malo es que los acudazados no atacan a nadie, tío. Otra vez el mismo problema. Los acudazados son un problema. Así se hará. Deberíamos movernos en breve. Sí, yo sí porque me voy a acercar a este. Sí que sí. Estoy nerviosillo. Ahí lo tienes. Ahí está. Ahí está. Si me gusta. Echar el lubricante. Deberíamos movernos en breve. Un poquito más a este. Que le falta... ...un poco de lubricante. Deberíamos movernos en breve. Allá voy. Estoy nerviosillo. Dos más tres veces doce. ¿Qué quieres? Te construiría esto ya. Eso no está en el proyecto. ¿Por qué? A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. ¿Por qué? Sí, sí. Ya estoy en ello. ¿Por qué no puede construir ahí? Estoy interrumpiendo mis cálculos. A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. Ah. No, no, no. Sí, sí, sí. Estoy en ello. ¿Qué pasó? Lo podía construir ahí, dice. ¿Qué pasa? Me puso todo loco. Estoy en un transporte. Muy bien. Nunca hemos visto los barcos con los aspectos HD, ¿eh? Edificio terminado. Mira tú qué guapo están. Con el escudo de... De tormenta, obviamente. Pero... Ni... Ni siquiera es de la Madina. Ni siquiera es del cuerpo de Madina del Cultidas. Todo es de los muertos vivientes. Muertos vivientes, muertos vivientes, muertos vivientes, muertos vivientes. Yo pensaba que harían algo de cultidad. Aquí está la guardia de Thedamore con los vivientes de Griffo. Daño caos. Daño caos. ¿Esto? Tenía que haberlo hecho antes. Lo levanto en un santiamén. Ya es tarde. ¿Qué quieres que haga qué? Mira por qué no podía serlo. La gente debe ser vengada. Estaba ese bicharraco ahí en medio. Edificio terminado. Es un placer. Muédete. Muédete, anda. ¿Eh? Anda, anda. Estaba que no puedo enviar los goles ahí a destruirlos. Ha causado. Perciado algo descubierto. Hago un par de estos para que trabajen en la mina. Estos si pueden ir bajo por el agua. Yo me estoy cansando de los agasados. Tendría que acompañar a los agasados con aire. Un pedo. Un pedo. Un pedo. Un pedo. Un pedo. Este es... Eso. Qué aérea. Jajajaja. Esto es por el agua, ¿verdad? No me digas mentira. A ver. Ah, sí. Qué susto. Qué susto, joder. Pensaba que no. Por un motivo en mi mente pensaba... No, no puede. Estoy nerviosillo. Y digo, estoy jodido entonces. Estupendo. Creo que no pueden entrar todos los goles. Y creo que no cuenta como uno, sino como dos o tres. ¿Eh? Espera a verme, nación. Allá vamos. A ver. Ah, 50 como uno. Bien. Adentro. Oh, si pueden. Encima son diez. El máximo. El máximo son diez. Bien. Venga para allá. Lobos a mí. Toma. Toma. Lobos de mierda. Mira estas. Versiones enanas de nosotros. Vaya piedras que están hechos. Cabezas dudas. Toma, toma. A ellos. A palos a ellos. A palos con ellos. Ahí, ahí. A cabezazo limpio. Denle una a una colleja. Una colleja ahí que los mantenga despertos. Que los dejen tontitos. A. 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 Allá voy. Cuida, olá. Los dejen chairs a la flota y ustedes no atacáis a ellos. Senón. Any a ellos ni a... ni a mar. Nuevar Que nos ela impida espacio. Venga vamos a ellos. Hunla ahí. ¡Puedo ir por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Pobre Snor! ¡No! ¡Vamos! ¡Fue a mi camino! Toma. ¡Fue a mi camino! ¡Sálvense! ¡Espera a verme en acción! Destruye la casa de esta. ¡Venga! Nos vamos a que sigan talando. Su especialidad. La tala de forestación. Había una caja aquí. Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver que hay por aquí. Otra caja. Más Nol. Esto por aquí, esto por allá. Deberíamos movernos en breve. Venga, vamos aquí a desembarcar. Y vamos a hacer... Las fragatas. Cinco agasado y siete fragatas. Para que se ha ido innecesariamente. El barquito. Que venga... Los edos. Que quedeis troles. Vamos a trollear un poquito. ¡Venga! Y nos vamos de aquí. Aquí no pasó nada. Deberíamos movernos en breve. Lo puedo construir ahí. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto aquí? ¡Fuera de mi camino! ¡Dámelo! ¡Dame algo que hacer! No, me van a destruir un golem. ¡Llega Fénix! ¡Vuela de Fénix! Percibo algo... escurridizo. Lo agito enseguida. Lo agito enseguida. Tú para las arcas. Ahí lo tienes. ¡Toma, tío cabrones! ¡Toma! 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 ¡Sufra! Un poquito del obligante. Un poquito del obligante. Un poquito más. Tanto es que el batallia es ran. ¡Sufra! Por aquí intentamos pensar. Curso, caramérico... Esto que tenía... No hay nada con el estandante de la Horda. ¡Pue la Horda! Estoy nerviosillo El tiempo es que sea mortal Deberíamos movernos en breve ¡Hacerme con nuestras estrellas! ¡Hacerme algo que hacer! ¡Allá voy! ¡La gente debe ser vencada! ¡Alataak! A ver lo que sobre Sobra, pueda ¡Pisotones! ¡Para todos! Deberíamos movernos en breve ¿Qué haces tú ahí? ¡Guarda la finalísima! ¡Lo agito enseguida! ¡Pisotones! ¡Para todos! ¡No! ¡Ajá! ¡Joder ellos! ¡Joder los a malos! ¡No me metas con ella! ¡Joder! ¡aiyo, aiyo! ¡Vamos! ¡Crusión! ¡el pobre harta este! Tordax Xipe, Xipe No, me han subido en el cole Toma ahí, toma el chizo Estoy nerviosillo Ataca, ¿qué pasa? Y me durmió Lo agito enseguida ¡Dame, Albuquerque! Percibo, descubrir Estupendo Vamos ¿Qué pasa? Muy bien No, me mataron a caer, pero sean cabrones Ataca con nuestras fuerzas No, me reventaron a los goles ¿Qué cojones? ¿Por qué estas las cosas estas aquí? Nuestro héroe ha caído Ataca con nuestras fuerzas Ahí están los goles Coño, que no aparecen Tengo un altar de detrás Ah, si aquí Nadie juega conmigo A ver Algo que vale la pena Ahí lo tienes El tiempo escasea, guarda Quieres tener el poder a la luz ¡Voy a matar! ¡Puta! Este viejo amigo A ver de que no se le da A ver Casi No, no No, no 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 Venga, más otro, coño, más otro. Yo sé yo porque están abiertos todos. ¿Qué estaba esto? Venga, los acasados, pa'lante. ¡Dostruidlo todo! ¡Dostruidlo todo! ¡Di-di-di-di-di! Grupo 3. ¡Pum-pum-pum! ¡Puna ella! ¡Puna ella! ¡Puna ella! ¡Puna ella! ¡Truidos acasados! ¡Por! ¡Poderío naval! ¡Poderío naval! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Te ha servido, patada, coño! ¡Estos acasados! ¡Anda yo! ¡Joder lotis, bro! ¡Atacan con nuestras fuerzas! Estoy nerviosillo. ¡Ti-ti-di-di-di! No, no. No, no. No, no. No, no.